Y hoy por ser, hoy por ser, hoy por ser, te las cantamos aquí. Despierta, Cami, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Sóplale! ¡Hola, pichucha! ¡Hola, Cami! ¿De quién es la fiesta? ¿Es tu fiesta? ¿Ya? ¿Fiesta? ¡Bravo, es Cami! ¡Muy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Échale, Mateo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ganó bien! ¡Tú! ¡Corren Sofí! ¡Sí, se alcanza Sofí! ¡Vuelta! ¡Vuelta, má! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!